La consejera presidencial para la equidad de la mujer realiza una correría por el departamento de Arauca. La funcionaria, quien es la madrina para Arauca, da a conocer los nuevos programas para los jóvenes. La consejera presidencial para la mujer se encuentra en el departamento de Arauca, realizando una serie de reuniones y a la vez dando a conocer los nuevos programas del gobierno nacional. También se analizó cómo ha afectado el paro nacional a esta región del país. Sí, hemos tenido una serie de reuniones con el gobernador, con su despacho. Además, he evaluado la situación del departamento en el marco del paro que se viene registrando en el país. Afortunadamente, no se registran bloqueos dentro del departamento y las manifestaciones que se presentaron hoy fueron pacíficas y con el acompañamiento de los entes competentes por parte del gobierno nacional. Y en segundo lugar, muy importante, establecimos la agenda de trabajo para implementar en el departamento de Arauca ese gran pacto por la juventud colombiana que está liderando el presidente Iván Duque. Mañana, precisamente, con el señor gobernador estaremos en el municipio de Saravena, donde tendremos un diálogo amplio y muy fructífero con los diferentes sectores que hacen parte de la juventud. La consejera presidencial para la mujer, Heidi Gallo, manifestó que en el departamento de Arauca se viene dialogando con los jóvenes para escuchar sus posiciones. ¿Qué vamos a hacer en esos diálogos? Primero, una escucha de los jóvenes. Entendemos cuáles son sus problemáticas. Queremos tener un diálogo muy fluido con toda la juventud araucana, identificar esas principales problemáticas y establecer unos planes de trabajo que efectivamente podamos llevar a cabo en lo que resta de este gobierno. También se viene dialogando con los estudiantes sobre el programa de gobierno nacional de la gratuidad en las universidades públicas. Ya tenemos un paquete que refuerza las medidas que se habían adoptado. En primer lugar, la gratuidad para la educación superior, técnica y tecnológica de todos los jóvenes que hacen parte del estrato 1, 2 y 3. Esta es una medida que se implementa ya y que tendrá lugar durante el segundo semestre de este año. En segundo lugar, también se ha diseñado un paquete para que los jóvenes puedan acceder a vivienda de interés social con dos condiciones altamente beneficiosas. La primera es una tasa de interés del 7%, una tasa que no se había visto en el mercado colombiano. Y segundo, también derribamos esa barrera que tenían los jóvenes para acceder a crédito, ya era la garantía. Ahora, la garantía es el gobierno colombiano a través del Fondo Nacional de Garantía. Un tercer programa del gobierno nacional es el emprendimiento para los jóvenes y Arauca tiene mucho potencial en el sector agropecuario y empresarial. Y una tercera medida que también quisiera resaltar es, en el caso de Auraca, de Arauca, la importancia de promover el emprendimiento de los jóvenes, específicamente en el sector agropecuario y agroindustrial, por la gran vocación y el gran potencial que tiene este departamento en este sector. Acaba de lanzar el presidente una línea de crédito específica para jóvenes enfocadas en estos sectores que puede cubrir hasta el 100% del total del valor del proyecto productivo. Y por último, el gobierno también ha lanzado un programa para incentivar la contratación de jóvenes que consiste en el subsidio a la seguridad social. De tal manera que un programa sin precedentes donde generamos más oportunidades en empleo, más oportunidades en emprendimiento, más oportunidades para acceder a vivienda y más oportunidades para acceder a educación superior. La funcionaria del gobierno nacional se reunió con los diferentes gremios en el departamento de Arauca y a la vez se presentó como la madrina de Arauca.